¡Suscríbete al canal! 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 cerquita de poder conseguir su primera victoria en el baloncesto superior nacional femenino en esta temporada cuando cayeron derrotadas en el Roberto Clemente por marcador de 64 a 62 el equipo de las cadrejeras de Santurce pudo vencer a actuales subcampeonas al equipo de las Patriotas por Santurce la novata, el refuerzo que ha tenido en estos momentos para mí mayor representación camino a un posible jugadora más valiosa Becca Tobin terminó con 18 puntos y 19 rebotes en ese partido seguida de Whitney Knight con 18 y Brianna Jones terminó con 13 por el equipo de Lares, Calverion Landrum una de las refuerzos terminó con 20 puntos y 10 rebotes seguida de la gigantesca Aquila Maíz con 14 puntos y 10 rebotes Maikia Gray terminó con 10 puntos recordarles que adicional a este partido durante el día de hoy se estará enfrentando el equipo de las montañeras de Morovis se encuentra en el Roberto Clemente contra el equipo de las cadres de Santurce ese partido ya tuvo que haber comenzado durante el transcurso de lo que es esta transmisión vamos a estarle llevando en vivo cómo va ese partido para que usted pueda saber rápidamente qué es lo que es tu perfil y aquí a través del 1200 AM y a través de toda su cadena 93.5 ajá vamos a estar llevando a la acción cuando las gigantes descaronan las campeonas de Puerto Rico actuales campeonas monarcas en otro balonceto femenino se enfrentan a las patriotas de Lares que buscan hacer historia dentro del balonceto femenino porque buscan su primera victoria ante su casa aquí en la ciudad del grito en Lares definitivamente JB ahora mismo como va el standing recuerda que hubo un partido suspendido que fue el partido del pasado domingo aquí en Lares el cual se enfrentaba el equipo de las patriotas contra las atenienses de Manatí así que hay algunos equipos los cuales han jugado más que otros pero eso sobre la marcha pues se va a ir nivelando al momento hay un empate en el primer lugar entre las montañesas de Morovis y el equipo de las atenienses de Manatí con una victoria sin derrotas para cada una seguida de las cangrejeras de Santurce las cuales tienen récord en estos momentos de dos victorias una derrota Santurce ganó el primero en Carolina el juego inaugural luego de ahí perdió contra el mismo Carolina pero en Santurce ese marcador fue 64 a 60 18 puntos de Megan Simmons Joan Ellen Taylor 17 Charity Harris 11 por Carolina mientras que Becca Tobin terminó con 20 puntos 17 rebotes por el equipo de Santurce y Brianna Jones terminó con 12 puntos y 10 rebotes así que las cangrejeras en tercer lugar con 2 y 1 las gigantes de Carolina jugando para 500 con una victoria una derrota mientras que las explosivas de Monda tienen ninguna victoria una derrota el equipo de las Patriotas de Lares se encuentra en el frío y oscuro solo esperando que salgan de él con 0 victorias y 2 derrotas mientras tanto nosotros vamos a hacer una pausa comercial y vamos a estar de regreso ya posiblemente con bola al aire aquí en Lares baloncesto superior pues venido a través de el 1200 AM Baloon Dogs Professional Groomer tu mascota necesita los cuidados de un profesional corte de uñas limpieza de oídos un corte con estilo aquí lo consigues envía mensaje al 787-546-8732 y separa tu espacio con solo 10 dólares Baloon Dogs te ofrece una experiencia segura limpia y feliz para tu mascota restricciones aplican nos aceptan walk-ins Centro Oficial Inspección Collazo ofrecemos servicio de inspección a tu vehículo servicio de marbetes copia de tu licencia de conducir y ahora con nuestro nuevo servicio de inspección de camiones diésel ya puedes hacer todo en un solo lugar visítanos en el barrio Espino de Lares lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde 787-484-5822 Centro de piezas Tony Ruiz siempre al frente porque tu nos has hecho los numero uno y los mejores en el centro de piezas Tony Ruiz hay de todo lo que buscas alternadores starters bomba de power steering rack pinion ejes calipers con garantía de por vida y también tenemos un gran inventario si un gran inventario en plantas eléctricas y power y mucho más en el centro de piezas Tony Ruiz tenemos un personal diestro en lo que vendemos además hacemos delivery centro de piezas Tony Ruiz abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde llama al 787-897-2660 o al 669-0355 centro de piezas Tony Ruiz arrancando la brega con todos los powers Ángel Sotomayor agente de seguros actualizados de seguros múltiples te ofrece la asesoría y consejos sobre la mejor cobertura para tus necesidades todos tenemos posiciones valiosas que queremos proteger nuestro hogar autos y si somos comerciantes la inversión de nuestras vidas Ángel Sotomayor y seguros múltiples ubicado en la carretera 129 kilómetros 19 en barrio Callejones Lares 787-243-7574 imagínate si no lo tuvieras Farmacia del Centro contamos con amplio recetario aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente además puede pagar sus facturas de agua luz y teléfono farmacia al centro con departamento de regalos y mucho más su dueña la licenciada Santini y su equipo estarán para ofrecerte el mejor servicio siempre localizados en el cruce de Altamira con horarios de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde llámanos al 787-897-3340 farmacia del centro sirviendo a su comunidad en ferretería central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación un centro de pinturas con sobre dos mil colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas además en ferretería central contamos con caminetes de cocina vanities equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar recuerda que si tu problema es de ferretería no pases trabajo y pasa por ferretería central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953 somos miembro del prestigioso grupo de ferretería Santiago búscanos en facebook y aprovecha las grandes ofertas de regreso nuevamente aquí a las acciones en el tabloncillo de coliseo de los patriotas de Lares Félix Méndez Acevedo el amiguito si señor Félix Méndez Acevedo y a través de la cadena WGDL 1200 AM 93.3 FM y el 92.4 FM HD 4 92.1 92.1 HD4 en la cadena oficial de los partidos de las patriotas de Lares la voz de Jaime y Caso y este es su amigo JP Santiago Jaime ya básicamente está todo listo estamos preparados todo listo para comenzar este partido Evelyn Acevedo acaba de hacer el lance del primer saque del saque inicial la homenajeada por el equipo de las patriotas de Lares para esta temporada 2022 la cual comienza durante el día de hoy aquí en el Félix Méndez Acevedo el amiguito de la ciudad de Lares y ya los árbitros se encuentran en el árbitro principal Francisco de León está hablando con la mesa de los oficiales mientras que Rolando Cruz y Chey la costa quienes serán los otros los cuales estarán en estos momentos arbitriando se encuentran ya dentro de la mitad de la cancha esperando a que comience el partido que está a minutos de comenzar Carlos Calcaño viendo el equipo del equipo de Lares va con un cuadro totalmente entre New York y las refuerzos veo a Landrum veo aquí la Mainz veo también a Mikeia Gray quien va a ser la buen guard del equipo probablemente así que en estos momentos ya estamos por comenzar lo que es este partido ya las 5 del equipo de las Patriotas de Lares se encuentran en cancha las 5 del equipo de los Gigantes de Carolina también regresan entonces entran al centro de la cancha saludan a todos los árbitros se saludan entre ellas y vamos al comienzo del partido para apoyar en la número 0 Gray la número 3 Landrum la número 15 Martínez 24 Capeles era gigante aquí la Mainz aquí la Mainz mientras que por Carolina quienes inician Jaime bueno tenemos a Meléndez a Harris a quien ha sido una de las sensaciones de este encuentro Joan Allen Taylor también Simons y Benson serán las jugadoras por el equipo de los Gigantes bueno en lo que nos acomoda me vamos aprendiendo el nombre de la chica ya balón al aire Carolina se llevó el balón en el primer parcial dando jugada Simons Simons entregando a Taylor Taylor con el pase balón una patriota fue la última en tocarla y pertenece al equipo de las patriotas de lares con el balón en el juego el equipo de las Gigantes de Carolina con Benson atacando Harris Harris buscando jugada en el poste bajo saca atrás moviendo bien el balón atacando lanza fuera de Baez ni tocó el aro un arbol rebote para las patriotas de lares a patriotas con Gray manejando el balón buscando jugada se detiene entregando en la bomba atrás iniciando la jugada nuevamente balón para Martínez Martínez dispara de tres tiró y falló rebote bola suelta se la lleva Harris atacando Harris se la pasa por la espalda se detiene entregando el balón a Simons Simons tirando y falló rebote para lares las patriotas con Gray buscando jugada Gray se la pasa entre las piernas se detiene entregando el balón Martínez a buscar el canasto de tres profundo y vale tres canasto Larco contigo siempre Larco 3 a 0 arranca muy bien las patriotas 8 a 23 por jugar 3 a 0 balón para Simons Simons con problemas sigue Simons Simons a buscar el aro y falló Landon rebote para Landon Landon entregando a la gigante se va a mover en la pintura se movió muy bien aquí la meis y vale 2 canasto loterías de puerto rico la suerte te está buscando 5 a 0 las patriotas arriba 7 a 50 por jugar atrás el balón a moverla las patriotas la gigante debo decir entregando para Harris Harris para Simons Simons para Harris esta devuelve el balón se le está acabando zona de peligro y se le acabaron los 24 segundos no falle de esa forma centro y regalados de servicios de salud de la Ares sala de emergencia 24 horas centro de servicios de salud de la Ares 5 a 0 7 a 30 por jugar balón para Ray Ray buscando aquí la tira hasta la parte de atrás arrestan 12 para tirar balón buscando atacando a buscar el aro tiró y falló bola suelta rebote para Landon Landon la trae a territorio ofensivo dando jugada ahora con Taylor a moverse en la pintura Meléndez se le está acabando el tiempo buscó el área detrás y falla luchan por el rebote a rematar Benson falló Benson de remate eso es así ahí viene Damica Damica Amica entregando para Capeles Capeles para la gigante la gigante buscando la línea de base aquí la Mace y recibe falta personal no cometa falta Farmacia el centro visite Farmacia el centro tu farmacia de la comunidad vamos a verlo que le agarramos la onda aprendemos los nombres de la chica sí sí estamos poquito a poco ahí a reponer el equipo de las papiotas 14 segundos está ahí cerca de la línea de base en el lateral de la izquierda atacando el balón Capeles a buscar el aro May falló balón fuera de las líneas pertenece al equipo de la gigante no falle el laboratorio clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre 787 897 2479 Harris Catiri Harris atrás para Simmons Simmons entregando para Harris y hay una jugada cantada ahí sonó el silbato hay una lucha debajo del canato hay una falta personal no cometa falta visite Sonsmile Dental Clinic Sonsmile Dental Clinic porque tu sonrisa es un rayo de sol falta fue para el número 3 Landon eso es así Landon quien ha sido la bujía ofensiva del equipo de Bares atacando el equipo de las gigantes ahí debajo del canasto y vale dos canasto clínica de terapia física y abriendo del doctor Valentín y la doctora Soto con nuestras manos a su servicio primero dos puntos para el equipo de las gigantes las patriotas al ataque con Martínez hay una jugada cantada hay una falta personal Jaime no cometa falta visite la mejor comida criolla en Lares el restaurante Legados en la avenida Los Patriotas y va para la línea de los suspiros la número 24 Capeles Alexandria Capeles ex militar Alexandria acaba de llegar de Irak y rápidamente se metió aquí al equipo de las patriotas de Lares y ya no puede completar la jugada porque falló el primero no falle Café Lareño es el 100% café puro puertorriqueño Capeles a buscar el aro volar aire y es bueno canasto ferretería central ferretería oficial de las patriotas de Lares las gigantes ya territorio ofensivo cuando jugada atacando Tura tiró y falló remoto para Capeles entrega para Martínez Martínez a buscar el aro de tres canastazo canastazo laboratorio clínico la victoria sirviendo con excelencia y profesionalismo visitas al hogar y oficina segundo para Damica Martínez Damica Martínez se fue profunda Damica Aris entregando bonito el pase para Benzant y vale dos sacanastos seguros múltiples en el Sotomayor ubicado del Bayo Rocariejones de Lares 777 243 75 74 ahí sonó el silbato agarraron empujando a Landon y hay falta personal ofensiva no cometa falta centropiezas de Tony Ruiz arrancando la barrea con todos los powers sale Mace del partido Mace y entró la número 11 en estos momentos le decimos mientras buscamos vamos a la acción la son se la saca Calvertón Landron 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 con el balón a Martínez Vicka Martínez que lleva dos canatos de tres a buscar la jugada Martínez sigue Martínez pase bonito en la cerca el jump chop y canasto canasto estudio legal Acevedo Torres de la licenciada Erika Torres patriota como tú Alexia Cotto 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 es la nueva la coleta en son profunda de tres canasto Luxury Coffee Bar donde nuestros mejores desayunos son contigo 11 11 a 7 a 7 por poco comete Tenober Dalica Martínez buscando la jugada a trabajar el uno contra uno recibe Cortina sigue Dalica Dalica entregando muy bien muy bien a Cotto debajo del canasto y vale dos canasto el deportivo Sport Bar de Pito Pastelillo después del juego con Pito de show la pasamos 13 a 7 Benson Benson a trabajar se fue Benson tiró y falló rebote se la llevan las patriotas atacando Landon y vamos a ver Tenober votó el balón lamentable porque venían en un buen suente el equipo de las patriotas otra vez a intentar pues obviamente conseguir alargar esa victoria esa ventaja la cual tienen en estos momentos de 6 3 minutos por jugar 13 a 7 la pizarra Lares las patriotas al frente profunda de 3 la número 12 Simons canasto balón grooming somos los mejores pet groomers de Lares 3 a 10 se acercan la gigante a las campeonas de Puerto Rico Harris a trabajar entregando el balón Capeles para Capeles Capeles falló se la llevan las gigantes y también Tenober la votaron no haga eso no la vote visita el licenciado David González Rivera servicios legales de todo tipo notarial derecho de propiedad de herencia corporaciones y criminal licenciado David González Rivera 2'43 por jugar 3 arriba las patriotas y con el balón Gray Mikea Gray de la Universidad de Florida Miami Hurricanes Damica va suelta falló rebote se la llevan las gigantes a correr llegó hasta abajo doble paso y vale 2 canasto top signs todo tipo de rotulación en la carretera 129 2 minutos por jugar de 1 arriba las patriotas atacando balón una moverla Martínez profunda de 3 y falló no falle centro oficial de inspección Collazo ahora con nuestro nuevo servicio de inspección de camiones dice el centro oficial de inspección Collazo aparenta haber sustitución y vemos a Shaila Osman que entra por Damica Martínez por el equipo de las patriotas de la Ares mientras que por el equipo de las gigantes siguen igual estamos pendiente entra Hernández también por el equipo de las patriotas 13 a 12 atacando la pintura a buscar el aro y falló rebote para las patriotas ahí va ahí va ahí va doble paso lindo el canasto para Gray Maikia Gray canasto Buffalo Sports Bar y colmado donde Manuel Toledo y empleados te esperan 15 a 12 profunda de 3 el balón entró y falló rebote para las patriotas braviando ahí Landon Landon llegando Landon ahora se detiene saca atrás para Maikia 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 con el balón buscando buen pase debajo la pintura y falló estaba solita a correr la gigante llegó hasta abajo y también falló la guirita pero también recuperó el rebote ahí se le quitó de las manos sigue con el balón tapa tapón tremendo tapón que recibió un minuto por jugar a buscar el aro Benzan debajo del canasto vale 2 y recibe falta personal no cometa falta Almería 129 donde más en la carretera 129 teléfono 439 72 14 iba a completar la jugada de 3 59 segundos por jugar 15-14 a buscar el empate Benson aliento distancia balón al aire y consigue la jugada de 3 canasto periódico visión del regional del norte iguales a 15 dando la jugada las patriotas debajo del canasto a la lucha fallaron a correr la gigante si ten over la votaron se fue la bola fuera de las líneas no lo hagan escuche Radio Grito 1200 AM 93.3 FM 92.1 FM HD4 Radio Grito el medio que te lleva 43 segundos de este primer parcial Mikey Agrae con el balón para Landon Landon llegó Landon con la furda lindo canasto para Landon y vale dos canasto Larkov contigo siempre el primer parcial le quedan 22 segundos y la gigante al ataque Cortina arriba ataca en el lateral de la derecha 11 para tirar se le está acabando y jugada cantada falta personal ofensiva no cometa falta Loterías de Puerto Rico Loterías de Puerto Rico la suerte te está buscando Hernández la va a poner en juego esta muchacha si no me equivoco es de aquí oriunda del pueblo de Lares así es atacan las Patriotas y falló recuperando y se acabó el primer parcial 17 a 15 ventaja de dos para las Patriotas pausamos recordamos en breve Laboratorio Clínico La Victoria sirviendo con excelencia y profesionalismo visitamos su hogar u oficina con cita previa estamos ubicados en el barrio Robles carretera 446 kilómetro 3.7 en San Sebastián abiertos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde sábados y días feriados de 7 de la mañana a 12 del mediodía para más información comunícate al 787-896-0503 júzcanos en Facebook Laboratorio Clínico La Victoria Estudio Legal de la licenciada Erika Acevedo Torres atiende casos civiles y criminales comprometida y dedicada con ideas innovadoras en los campos de familia sucesiones civil y notarial ubicada en la calle Palmas número 1 en Lares abierto lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde para más información llámanos al 939-225-0640 licenciada Erika Acevedo Torres patriota como tú Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre estamos muy orgullosos de nuestro pueblo lareño y es por eso que no escatimamos en nada para garantizar unos resultados rápidos con la mayor exactitud y precisión que nuestros pacientes siempre esperan ofrecemos visita al hogar empresas y hogares de envejecientes aceptamos todos los planes médicos incluyendo la reforma Medicare y Advantage Laboratorio Clínico San Martín está ubicado en la calle Pedro Albizu Campus número 71 en Lares con el horario de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde sábado de 6 y 30 de la mañana al mediodía se puede comunicar al 787-897-2479 Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre retornamos a la segunda parte de este partido segundo parcial en estos momentos 17 por 5 17 por 15 el equipo de las Patriotas está venciendo y en la voz el señor JB Santiago gracias a Jan Rodríguez que nos da por aquí Jan sí el gran Jan sí está al lado de nosotros por lo menos a ver si no aprendemos Jan de aquí que se acaba la temporada nos aprendemos definitivamente para el próximo para el próximo Aníbal Soto dirige el equipo de las Patriotas Carlos Carcaño dirige el equipo de las Gigantes Albinson Landon a ponerle en juego con Maikia Gray segundo parcial de la primera mitad Landon con el balón a trabajar Landon 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 se miró Landon falló rebote ya misma rematar y falló luchan por el rebote y la jugada cantada una falta personal no cometa falta centros integrados de servicios de salud de lares sala de emergencia 24 horas la falta de Sheila Osman Shaila dijo que era Shaila que no era ni Sheila ni Sheila Shaila el domingo casi nos da Osman Shaila Osman Robsan Rodríguez la va a poner en juego la sustitución Alicia Cotto sale y entra Damika Martínez una vez más quien tuvo dos crastazos de tres en este primer parcial con el balón Harris con las gigantes entregando a Taylor Taylor buscando profunda para Martínez de falló de tres de tres entró y salió y entró entonces canasto farmacia el centro de tu farmacia de la comunidad y se van arriba entonces las gigantes 18-17 Osman buscando jugada con Noemí Hernández Hernández tiró y falló rebote para la gigante ya territorio ofensivo ahí está Harris Harris tiró y falló rebote para Hernández para Osman la número uno Osman llegando ya territorio ahora dejaron solita y va a buscar el aro profunda de tres canastazo bombazo canastazo laboratorio clínico San Martín atendiendo con el mismo borde siempre 787-897-2479 20-18-2 arriba las patriotas y la gigante se va a reponer con la gigantona esta número 21 Benson Benson para Harris la point guard entregando el balón para Taylor Taylor para Benson Benson buscando jugada ahí dejó del canasto se va a virar la pone con la zurda de lagrimita Tyra Beléndez y vale dos canastos Sunsmile de Delflinic porque tu sonrisa es un rayo de sol iguales a 28 minutos por jugar London con Noemí Hernández por poco la pierde Noemí Noemí buscando jugada con profunda para Damica Martínez y vale tres canasto clínica de terapia física y abriendo el doctor Valentín y la doctora Soto con nuestras manos a tu servicio ahí debajo del canasto estaba Solita Solita la número 21 Benson y vale dos canasto restauran legados avenida los patriotas con comida criolla restauran legados al ataque las patriotas 23 22 atacando London London para Ray ahí ataca a la pintura London se fue a buscar el aro y falló rebote para la gigante se la pasa por la espalda llegó a territorio ofensivo Harris a buscar profundo de tres y falló luchan por el rebote a rematar y ahí una jugada cantada en la pintura hay una falta personal no cometa falta visite café lareño café lareño 100% café puro puertorriqueño viene a juego nuevamente la gigantona Aquila Mace y la falta fue de Sheila Osmond y Harris la va a poner en juego por la gigante que pierden de 1 7-4 por jugar atrás Tyra Meléndez Tyra para Harris Harris buen pase la pintura para Tyra Meléndez la perdieron no es Hernández se la lleva a territorio ofensivo Martínez atacando ah pase errático la perdieron las Patriotas Tenover no cometa Tenover visita la Ferretería Central Ferretería Oficial de las Patriotas del Ares 23-22 6-42 por jugar Harris con el balón dando la jugada para Tyra Meléndez para Harris una contra una defensa individual del equipo de las Patriotas a buscar el aro Tyra Meléndez profunda detrás y falló Osmond con el rebote mola suelta ya territorio ofensivo para Noemí Hernández también defensa individual de la gigante Noemí a buscar la jugada cierran pasa en la pintura a la gigantora se viró y falló estaba solita Jaime definitivamente muy mal muy mal el desempeño de aquí la maíz Taylor para Harris Harris para Benson buen pase debajo del canasto y vale 2 canasto laboratorio clínico La Victoria sirviendo con excelencia y profesionalismo visitas al hogar y oficina en laboratorio clínico La Victoria arriba el equipo de las gigantes 24-22 a buscar el aro Noemí Hernández y recibe falta personal no cometa falta seguros múltiples de Ángel Sotomayor ubicados en el barrio Callejones de Lares con el teléfono 787-243-7574 Noemí Hernández va para la jugada desde el área de los suspiros a buscar el empate y la posible ventaja si consigue los dos a viento distancia y ya no completa la jugada y no se puede empatar por lo menos al momento el partido pero tiene una oportunidad más no falles en tropiezas de Tony Ruiz arrancando la frea con todos los powers a viento distancia y falló los dos Airea Menéndez con el rebote para Harris ya en territorio ofensivo ataca el equipo de la gigante buen pase para Taira Menéndez en la pintura llegó buen canasto para Taira Menéndez canasto estudio legal Acevedo Torres de la licenciada Erika Torres patriota como tú Martínez 26-23 se cayó Martínez para Osman Osman con el balón buscando jugada Osman se detiene Osman se levanta desde el área el tiro libre y falló rebote en bola suelta para la siguiente Simons para Harris Harris buscando cortina Harris a buscar el aro de tablero Canasto Luxury Coffee Bar donde nuestros mejores desayunos son contigo bueno emergencia 28-23 el tiempo de Aníbal Soto pausamos retornamos en breve licenciado David González Rivera ubicado en el sector Millán de Lares brindando todo tipo de servicios notariales servicios legales de derecho de propiedad herencia corporación y criminal estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía para coordinar su cita llámanos al 787-316-8334 en la oficina del licenciado David González Rivera Luxury Coffee Bar donde nuestros mejores desayunos son para ti café desayunos coctelería y comidas a la carta calle Pedro Albizu Campos número 42 cerca del Hotel Libertad abierto de martes a jueves de 9 de la mañana a 7 de la noche viernes y sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche para reservaciones y horario llame al 787-897-4031 restaurante legados nos distinguimos por los platos con bofongo y arroz mamposteado especiales de almuerzo y variado menú a la carta horario miércoles de 11 de la mañana a 6 de la tarde jueves de 11 de la mañana a 5 de la tarde viernes y sábados de 11 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 8 de la noche ubicados en la carretera número 11 kilómetro 32.9 para reservaciones 787-650-8560 atendido por su chef Javier Pagán te esperamos TopSign hacemos todo tipo de rotulación tenemos tecnología UV Printing y CNC Router ya no tienes que esperar meses para que te entreguen los trabajos visítanos en la carretera 129 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde para más información 787-484-5822 retornamos el partido en estos momentos ganando las gigantes de Carolina 28-23 faltan 4-53 para acabarse el segundo periodo y no metan del partido y con la narración el duro de los duros J.B. Santiago gracias Jaime Nicacio 28-23 es de emergencia de emergencia hace tiempo del equipo de las patriotas ahora el balón Maquia Gray Martínez dando jugada atacando Martínez llegó y recibe falta personal no cometa falta visita el deportivo Sport Bar de Pito Pastelillo después del juego con Pito de show la pasamos aquí para donde Pito Pastelillo ya vivió con que ir para allá para donde Pito Pastelillo Aris solita de 3 y falló balón fuera de las líneas pertenece al equipo de las gigantes con 4.31 por jugar en la pizarra grande Charity Harris Charity buscando a Tyra Meléndez Tyra hace lateral a buscar el aro el balón entró y falló luchan por el rebote y hay una falta personal no cometa falta balón grooming somos los professional pet groomers de Lares la falta para Marie Benson aquí a Gray con el balón ya en territorio ofensivo enseguida por Charity ahí está Martínez dando jugada Martínez por poco la pierde se tiene que detener pasa atrás para Landon y recibe falta personal no cometa falta visita el licenciado David González Rivera servicios legales de todo tipo notarial derecho de propiedad herencia corporal sin criminal licenciado David González Rivera 28 23 Hilares va para la línea del tiro libre viene ahí pasa que va a la sustitución sí entra Lian López y sale Naomi Hernández que consiguió ya el primero Landon realmente balón al aire consiguió también el segundo completó la jugada canasto top sign todo tipo de rotulación en la carretera 119 de Arecibo al aire hay sustitución también por el equipo del aire se va Tayra Meléndez al banco eso es así entra en estos momentos Valeria Verdejo Charity con el balón la point guard jugada nuevamente para Charity Charity atacando Charity pase lateral profunda de tres le movieron el aro el rebote para el equipo del Ares y la votaron Ten Overn no haga eso y visite al centro oficial de inspección Collazo ahora con nuestro nuevo servicio de inspección de camiones dice el centro oficial de inversión Collazo aquí en Lares Charity a territorio ofensivo por la gigante entregando para Simmons Simmons para Rodríguez esta entrega para Canales Canales buscando a Charity 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 a buscar el aro estaba el reloj de 24 rebote ofensivo y fallaron rebote para Mace a correr con Landon a territorio ofensivo por las Patriotas a buscar el aro profunda de tres y falló balón fuera de las líneas y pertenece a las gigantes de Carolina como usted no se va fuera de las líneas visitando Buffalo Sport Bar y Colmado donde don Manuel Toledo y empeleados lo esperan en Buffalo Sport Bar hay tiempo pedido pausamos y retornamos en breve centro de terapia física Gabriel ahora nuestras nuevas y cómodas facilidades atendido por la doctora Ivette Soto Toledo y el doctor Juan Valentín abiertos lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía ubicado en la carretera 129 kilómetro 22.0 barrio Callejones en Lares cerca de la panadería El Maná aceptamos todos los planes médicos teléfono 787-897-6611 y el 243-7125 nuestras manos a sus servicios centros integrados de servicios de salud de Hilares contamos con servicios de medicina interna ginecología pediatría laboratorio vacunación a niños y adultos clínicas para pacientes de HIV rayos X CD scan educación en salud entre otros servicios importantes aceptamos la mayoría de los planes médicos también contamos con el programa de prevención del virus del Zika y nuestro nuevo servicio de nutricionista con sala de emergencias abierta a las 24 horas los 7 días de la semana en Hilares con teléfono 787-897-2727 centros integrados de servicios de salud de Hilares cumple tus planes con el rapidito de Larco solicita online a través de www.larcoop.com no te vas a arrepentir el rapidito así de fácil préstamos personales desde 5 mil dólares hasta 50 mil dólares desde un 4.75% APR quieres más solicita online en www.larcoop.com 3 mil pago mensual 68 dólares 5 mil el pago mensual desde 75 dólares por 10 mil el pago mensual desde 181 dólares por 20 mil dólares el pago mensual es de 242 dólares notarás la diferencia Larcoop contigo siempre 787-897-2255 acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares retornamos faltan 2 con 49 en estos momentos Carolina gana 28 por 25 la narración de J.B. Santiago gracias Jaime Nicacio Charity Harris con el balón 2.38 por jugar 3 arriba la gigante Charity Charity atacando tirada libre de 2 para Charity Canasto Armería 129 obvio en la 129 teléfono 187-439 72-14 5 arriba la gigante con el balón Jussie Landon Landon buen paso de la pintura se va a virar la gigantona Maquia se viró y vale 2 y falta personal Canasto periódico visión el regional del norte y no cometa falta recuerda escuchar Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM en HD4 Radio Grito el medio que te lleva y va para la jugada de 3 un aliciente un aliciente porque estábamos abajo de 5 Maquia Mace o sea así Aquila quien fue parte estuvo drafteado en la WNBA Mace a buscar la jugada de 3 y no la pudo conseguir falló escuchan por el rebote bola suelta con el balón Charity Charity la jugada cantada debajo del canasto hay una falta personal no cometa falta visite el arco el arco está contigo siempre dos minutos por jugar hay cambio viene número la número dos número dos es Roxanne Rodríguez mientras que sale la número catorce Daneshka Canales Charity entregando el balón a Simons Simons la perdió se la lleva el equipo de las Patriotas del Ares hay una jugada cantada hay una falta personal agarraron a la número 10 empujando a Maquia Mace no cometa falta Loterías de Puerto Rico en Loterías de Puerto Rico la suerte te está buscando hay bonificación Jan hay bono y Maquia Mace va para el área del tiro libre a buscar acercar a las Patriotas cuando faltan 1'44 y Maquia Mace aliento distancia consiguió el primero Canasto Certo los integrados de Servicios de Salud del Ares sala de emergencia a las 24 horas a completar la jugada Maquia y la completó Canasto Farmacia el centro tu Farmacia de la Comunidad Charity Harris la trae por la Gigante de Carolina Charity nuevamente la Pongar Charity buscando jugada atacan pase bajo el caracto peligroso la perdieron y las Patriotas se la llevan ahí está Martínez atacando cuando jugada vamos a ver Landon la perdió Landon se la lleva Charity 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 también la perdió y ahora Martínez un calmo uno arriba el equipo de la Gigante menos de un minuto por jugar Maquia Gray de abajo el caracto Amazie falló la Gigante para el último minuto Charity Harris Landon Charity a buscar el aro y falló el equipo de la Gigante se la traen las Patriotas para la última jugada con el balón Landon y hay una falta personal ofensiva no cometa falta Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre teléfono 787 897 2479 Laboratorio Clínico San Martín y se deja escuchar Jorrito la fanaticada aquí en la Félix Méndez Acevedo el amiguito de lares bueno para esta primera mitad en el segundo parcial restan solamente 15.2 mil décimas de segundo 15 segundos y hay tiempo pedido pausamos que retornamos en breve Balloon Dogs Professional Groomer tu mascota necesita los cuidados de un profesional corte de uñas limpieza de oídos un corte con estilo aquí lo consigues envía mensaje al 787 546 8732 y separa tu espacio con solo 10 dólares Balloon Dogs te ofrece una experiencia segura limpia y feliz para tu mascota restricciones aplican no se aceptan walk-ins centro oficial inspección collazo ofrecemos servicio de inspección a tu vehículo servicio de marbetes copia de tu licencia de conducir y ahora con nuestro nuevo servicio de inspección de camiones diésel ya puedes hacer todo en un solo lugar visítanos en el barrio Espino de Lares lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde 787-484-5822 centro de piezas Tony Ruiz siempre al frente porque tú nos has hecho los número uno y los mejores en el centro de piezas Tony Ruiz hay de todo lo que buscas alternadores starters bomba de power steering rack pinion ejes calipers con garantía de por vida y también tenemos un gran inventario un gran inventario un gran inventario en plantas eléctricas y power y mucho más en el centro de piezas Tony Ruiz tenemos un personal diestro en lo que vendemos además hacemos delivery centro de piezas Tony Ruiz abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde llama al 787-897-2660 o al 669-0355 centro de piezas Tony Ruiz arrancando la brega con todos los powers bueno retornamos en lo que salimos hubo allí un intento de ganasto bueno sí hubo ganasto para el hilo de las gigantes de Carolina 32 por 29 en estos momentos el partido solamente restan dos segundos para acabar esta situación y lo dejamos entonces con una pausa y regresamos Ángel Sotomayor agente de seguros autorizados de seguros múltiples te ofrece la asesoría y consejos sobre la mejor cobertura para tus necesidades todos tenemos posiciones valiosas que queremos proteger nuestro hogar autos y si somos comerciantes la inversión de nuestras vidas Ángel Sotomayor y seguros múltiples ubicado en la carretera 129 kilómetros 19 en barrio Callejones Lares 787-243-7574 imagínate si no lo tuvieras Farmacia El Centro contamos con amplio recetario aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente además puede pagar sus facturas de agua luz y teléfono Farmacia El Centro con departamento de regalos y mucho más su dueña la licenciada Santini y su equipo estarán para ofrecerte el mejor servicio siempre localizados en el cruce de Altamira con horarios de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde llámanos al 787-897-3340 Farmacia El Centro sirviendo a su comunidad 2,6 segundos en estos momentos de tres la que está ganando el equipo de Carolina Jamie Santiago con los minutos segundos finales en pase metió las manos Charity Harris balón fuera de las líneas y eso sigue siendo de las Patriotas la va a poner en juego rosado a un último intento las Patriotas con Maquia Gray pero fallido el intento de esta manera concluye el segundo parcial la primera mitad ventaja solamente de tres puntitos a los campeones de Puerto Rico frente al equipo debutante Patriotas de lares pausamos retornamos con los numeritos de esta primera mitad en Ferretería Central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación un centro de pinturas con sobre dos mil colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas además en Ferretería Central contamos con caminete de cocina vanities equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar recuerda que si tu problema es de ferretería no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953 somos miembro del prestigioso grupo de Ferretería Santiago búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas Laboratorio Clínico La Victoria sirviendo con excelencia y profesionalismo visitamos su hogar u oficina con cita previa estamos ubicados en el barrio Robles carretera 446 kilómetro 3.7 en San Sebastián abiertos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde sábados y días feriados de 7 de la mañana a 12 del mediodía para más información comunícate al 787-896-0503 búscanos en Facebook Laboratorio Clínico La Victoria Estudio legal de la licenciada Erika Acevedo Torres atiende casos civiles y criminales comprometida y dedicada con ideas innovadoras en los campos de familia sucesiones civil y notarial ubicada en la calle Palmas número 1 en Lares abierto lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde para más información llámanos al 939-225-0640 licenciada Erika Acevedo Torres patriota como tú Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre estamos muy orgullosos de nuestro pueblo lareño y es por eso que no escatimamos en nada para garantizar unos resultados rápidos con la mayor exactitud y precisión que nuestros pacientes siempre esperan ofrecemos visita al hogar empresas y hogares de envejecientes aceptamos todos los planes médicos incluyendo la reforma Medicare y Advantage Laboratorio Clínico San Martín está ubicado en la calle Pedro Albizu Campus número 71 en Lares con el horario de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde sábado de 6 y 30 de la mañana al mediodía se puede comunicar al 787-897-2479 Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre licenciado David González Rivera ubicado en el sector Millán de Lares brindando todo tipo de servicios notariales servicios legales de derecho de propiedad herencia corporación y criminal estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía para coordinar su cita llámanos al 787-316-8334 en la oficina del licenciado David González Rivera Retornamos nuevamente aquí a la Félix Méndez Acevedo el amiguito a través del 1200 AM 93.3 FM 92.1 FM H24 a voz de Jaime Enicasio con los numeritos de esta primera mitad Bueno, amigos y amigos el equipo de la Gigante de Carolina termina esta mitad 32 por 29 ante las Patriotas de Lares el primer parcial terminó 17 por 15 a favor del equipo de las Patriotas mientras que el segundo terminó 17 por 12 a favor de las Gigantes 32 por 29 las 32 puntos vamos rápidamente por el equipo de las Gigantes de Carolina tenemos a Marie Benson quien terminó con 14 puntos 2 rebotes pero es ahora mismo la que más faltas tiene con 3 en total mientras que sigue entre ambas Tyra Meléndez y Megan Simmons quienes terminaron con 7 puntos cada 1 4 puntos tienen estos momentos a su haber Charity Harris en estos instantes en rebotes las mejores fueron tanto Harris como Joan Allen Taylor quien terminaron con 3 puntos cada 1 en asistencias la mejor fue Charity Harris quien terminó con 6 esta mitad de las 12 asistencias las cuales pudieron lograr el equipo de las Gigantes de Carolina por otro lado el equipo de las Patriotas de Lares la mejor lo fue D'Amica Martínez con 9 tantos entre ellos 2 tiros de 3 3 tiros de 3 que en estos momentos tiene 5-3 en estos momentos los 3 las 9 puntos han sido tiros de 3 para D'Amica Martínez en estos momentos que es su especialidad le sigue entonces con 6 puntos y 4 rebotes la refuerzo aquí la Mace quien terminó en esos momentos así está ahora mismo en problemas de faltas con 3 estos intentes pero de ahí le sigue entonces Caldeon Landrum y Alicia Cotto perdón quien entró del banco terminaron con 4 puntos cada 1 2 puntos solamente para Mikeia Gray con 3 rebotes y 3 asistencias así se desglosan los 29 puntos del equipo de las patrículas de lares las cuales en estos instantes están debajo por 3 puntos ante las gigantes de Carolina 32 por 29 Javi bueno vamos a pausar retornamos en breve aquí a la Felsi Mendes a través de el 1200 AM 93.3 y el 92.1 FM HD 4 32.29 el resultado de esta primera mitad de ventaja la gigante de Carolina Luxury Coffee Bar donde nuestros mejores desayunos son para ti café desayunos coctelería y comidas a la carta calle Pedro Alviso Campos número 42 cerca del Hotel Libertad abierto de martes a jueves de 9 de la mañana a 7 de la noche viernes y sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche para reservaciones y horario llame al 787-897-4031 restaurante legados nos distinguimos por los platos con bofongo y arroz mamposteado especiales de almuerzo y variado menú a la carta horario miércoles de 11 de la mañana a 6 de la tarde jueves de 11 de la mañana a 5 de la tarde viernes y sábados de 11 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 8 de la noche ubicados en la carretera número 11 kilómetro 32.9 para reservaciones 787-650-8560 atendido por su chef Javier Pagán te esperamos TopSign hacemos todo tipo de rotulación tenemos tecnología UV Printing y CNC Router ya no tienes que esperar meses para que te entreguen los trabajos visítanos en la carretera 129 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde para más información 787-484-5822 Centro de Terapia Física Jabriel ahora nuestras nuevas y cómodas facilidades atendido por la doctora Ivette Soto Toledo y el doctor Juan Valentín abiertos lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía ubicado en la carretera 129 kilómetro 22.0 barrio Callejones en Lares cerca de la panadería El Maná aceptamos todos los planes médicos teléfono 787-897-6611 y el 243-7125 nuestras manos a sus servicios Centros Integrados de Servicios de Salud de Hilares contamos con servicios de medicina interna ginecología pediatría laboratorio vacunación a niños y adultos clínicas para pacientes de HIV rayos X CD scan educación en salud entre otros servicios importantes aceptamos la mayoría de los planes médicos también contamos con el programa de prevención del virus del Zika y nuestro nuevo servicio de nutricionista con sala de emergencias abierta a las 24 horas los 7 días de la semana en Lares con teléfono 787-897-2727 Centros Integrados de Servicios de Salud de Lares Cumple tus planes con el rapidito del arco solicita online a través de www.larcoop.com no te vas a arrepentir el rapidito así de fácil préstamos personales desde 5 mil dólares hasta 50 mil dólares desde un 4.75% APR quieres más solicita online en www.larcoop.com 3 mil pago mensual 68 dólares 5 mil el pago mensual desde 75 dólares por 10 mil el pago mensual desde 181 dólares por 20 mil dólares el pago mensual es de 242 dólares notarás la diferencia Larcoop contigo siempre 787-897-2255 acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares Baloon Dogs Professional Groomer tu mascota necesita los cuidados de un profesional corte de uñas limpieza de oídos un corte con estilo aquí lo consigues envía mensaje al 787-546-8732 y separa tu espacio con solo 10 dólares Baloon Dogs te ofrece una experiencia segura limpia y feliz para tu mascota restricciones aplican no se aceptan walk-ins Centro Oficial Inspección Collazo ofrecemos servicio de inspección a tu vehículo servicio de marbetes copia de tu licencia de conducir y ahora con nuestro nuevo servicio de inspección de camiones diésel ya puedes hacer todo en un solo lugar visítanos en el barrio Espino de Lares lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde 787-484-5822 Centro de Piezas Tony Ruiz siempre al frente porque tú nos has hecho los número uno y los mejores en el centro de piezas Tony Ruiz hay de todo lo que buscas alternadores starters bomba de power steering rat pinion ejes calipers con garantía de por vida y también tenemos un gran inventario si un gran inventario en plantas eléctricas y power y mucho más en el centro de piezas Tony Ruiz tenemos un personal diestro en lo que vendemos además hacemos delivery centro de piezas Tony Ruiz abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde llama al 787-897-2660 o al 669-0355 centro de piezas Tony Ruiz arrancando la brea con todos los powers Ángel Sotomayor agente de seguros autorizados de seguros múltiples te ofrece la asesoría y consejos sobre la mejor cobertura para tus necesidades todos tenemos posiciones valiosas que queremos proteger nuestro hogar autos y si somos comerciantes la inversión de nuestras vidas Ángel Sotomayor y seguros múltiples ubicado en la carretera 129 kilómetros 19 en barrio Callejones Lares 787-243 75-74 imagínate si no lo tuvieras Farmacia el Centro contamos con amplio recetario aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente además puede pagar sus facturas de agua luz y teléfono Farmacia el Centro con departamento de regalos y mucho más su dueña la licenciada Sandini y su equipo estarán para ofrecerte el mejor servicio siempre localizados en el cruce de Altamira con horarios de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde llámanos al 787-897-3340 Farmacia en el centro sirviendo a su comunidad en ferretería central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas además en ferretería central contamos con caminetes de cocina vanities equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer en tu hogar recuerda que si tu problema es de ferretería no pases trabajo y pasa por ferretería central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953 somos miembro del prestigioso grupo de ferretería Santiago búscanos en facebook y aprovecha las grandes ofertas Laboratorio Clínico La Victoria sirviendo con excelencia y profesionalismo visitamos su hogar u oficina con cita previa estamos ubicados en el barrio Robles carretera 446 kilómetro 3.7 en San Sebastián abiertos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde sábados y días feriados de 7 de la mañana a 12 del mediodía para más información comunícate al 787-896-0503 júscanos en facebook Laboratorio Clínico La Victoria retornamos ahora esta es la segunda mitad desde el coliseo Félix Méndez Acevedo el amiguito de la ciudad del grito Lares Puerto Rico donde el equipo de las gigantes de Carolina actuales campeones nacionales está venciendo 32 por 29 al equipo de las patriotas de Lares en otros resultados al momento acaba de comenzar el tercer periodo en estos momentos las cangrejeras de Santurza y el Roberto Clemente vencen 34 por 33 a las montañeras de Morovis así que ya los equipos están tomando su auge que están viéndose partidos menos apretados menos holgados en este baloncesto superior nacional femenino que promete muchas emociones durante esta temporada así que 32 por 39 en estos momentos Carolina venciendo a Lares vamos casi casi al inicio al cuarto de la tercera con el tercer parcial el hombre que va en diva y con ustedes el hombre que va en diva JV Sandiano aquí está el juego 33 32 por 29 ventaja de 3 puntos jugaron muy bien muy buena primera mitad frente a las campeonas las actuales monarcas de este baloncesto las gigantes de Carolina exactamente mira entran por Lares Maikia Calvion Landrum Damica Aquila Mace y también entonces Leanne López Rosado mientras que por el otro equipo de las gigantes repiten con Charity Harris también Joan Allen Taylor entra Megan Simmons también entonces saliendo Rostan Rodríguez y también sale Valeria Verdejo son las 5 las cuales comenzarán ahora este tercer parcial por las gigantes de Carolina y la va a poner en juego la primera posesión es para el equipo de las gigantes de Carolina la va a hacer la número 11 Jim Taylor Joan Allen Taylor Joan Allen Taylor aquí está la primera posesión para las gigantes Tyra Meléndez para Taylor Taylor a buscar el aro Taylor tiró y falló rebote estaba bien colocada London London para Maikia Gray Maikia está en la parte de atrás a trabajar la jugada pase Aquila en la pintura se va a mover la gigante Aquila Aquila se viró y falló lucha por el rebote y estaba sobre la línea London no pise la línea visite Sunsmile Dental Clinic porque tu sonrisa es un rayo de sol en Sunsmile Dental Clinic ahí la Belén de la pone en juego con Charity Harris Charity para Simmons Simmons para Taylor Taylor a buscar el aro y falló rebote se la llevan las Patriotas London llegó London y falló la guirita London rebote para Simmons Simmons con el balón para Charity Charity entregando a Taylor Taylor para Simmons Simmons para Charity restan 4 para tirar se le está acabando el reloj llegó Charity hasta la cocina Charity vale 2 canasto clínicas de terapia física de Gabriel del doctor Valentín y la doctora Soto con nuestras manos a su servicio 34 29 8 25 por jugar con el balón por las Patriotas Capeles para London London para Maquia Maquia profunda de 3 bombazo canasto restaurante legados en la medida de los Patriotas restaurante legados con comida griolla a la carta 34 32 atacando el balón para Rodríguez Rodríguez ahí para Tyra Meléndez a buscar el aro Taylor profunda de 3 bombazo canasto café lareño café lareño 100% café puro puertorriqueño Maquia Gray con el balón 37 32 por poco la perdió y se la quitó Charity Charity a buscar el aro y recibe falta personal no cometa falta ferretería central ferretería central es la ferretería oficial de las Patriotas del Ares 5 arriba la gigante 37 32 7 31 por jugar 37 32 7 31 por jugar y va para el área del tiro libre Charity Charity Harris está una de las jugadas importadas ¿verdad Jaime? sí señor el primero es bueno para Charity punto 38 para las gigantes canasto laboratorio clínico la victoria sirviendo con excelencia y profesionalismo tenemos visitas al hogar y a la oficina nuevamente Charity a completar la jugada desde el área del tiro libre y completó la jugada canastos seguros múltiples de Ángel Sotomayor ubicados en el barrio Carrillejón Estelares 787 243 7574 entra a juego Sheila Oshman Damika con el balón Martínez Damika a trabajar Damika pase para Aquila Aquila tiró y falló Aquila con el rebote a braviar Aquila 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 May se miró la gigante Ivaledo canastos en tropiezas de Tony Ruiz arrancando la brea con todos los powers Charity la trae a territorio ofensivo por poco la pierde con Oshman sigue Charity Charity para Tyra Meléndez Tyra a trabar de espalda al canasto una contra uno frente a Landon buen pase bonito para Roxanne Rodríguez Ivaledo canasto estudio legal Acevedo Torres de la licenciada Erika Torres patriota como tú 41 34 6 minutos por jugar Osmond a buscar el aro lindo el canasto para Osmond canasto luxury coffee and bar donde nuestros mejores desayunos son contigo con el balón el equipo de las gigantes Simons con Tyra Meléndez a trabajar Tyra se viró Tyra Meléndez de lagrimita y vale dos canasto el deportivo Sport Bar de Pito pastelillo después del juego con Pito de show la pasamos 43 36 5 minutos Mace para Landon Landon frente a Tyra Meléndez sigue Landon Landon llegó y falló se resbaló Landon y la perdió no lo haga no lo haga no la pierda visite Balloon Grooming somos los profesionales festgroomings del Ares oye está el juego un poco más movido ahora mismo pero me intrigan esos pastelillos de Pito esperamos que Pito pastelillo nos visite y nos traiga para el de pastelillos 43 36 5 41 Charity Harris con el balón entregando para Taylor Taylor para Charity Charity restan 9 segundos para tirar ahí está Taylor Taylor llegó hasta la cocina la Pony Canasto Canasto licenciado David González Rivera servicios legales de todo tipo notarial derecho de propiedad herencia corporaciones y criminal 9 arriba el equipo de las gigantes 45 36 5 14 por jugar tercer parcial aquí la mey saca para Landon para Kira Kira se boiró Kira y falta personal ofensiva de Aquila Mace no cometas falta visite top sign top sign todo tipo de rotulación en la carretera 129 no sé creo que ahí Sheila la costa como que no sé le fue un poquito la mano no sé la vi la vi bonita pero pues ellos están más cerca que nosotros Taylor para Charity Simmons a buscar el aro falló luchan por el rebote aquí la Mace y recibe falta personal durísima no cometa falta centro oficial de inspección Collazo ahora con nuestro nuevo servicio de inspección de camiones diésel en el centro oficial de inspección Collazo la falta personal quien es que estaba ahí la número 2 en la jugada Dodson Rodríguez Charity Charity Harris Charity Harris en estos momentos es una de las mejores anotadoras del equipo de la gigante de Carolina Osman ya la trae a territorio ofensivo sigue Osman para Landon Damica a trabajar Damica sigue Damica Martínez ahora de espalda al canasto Damica sigue Damica Damica restan 5 para tirar para aquí la Mace debajo del canasto tiró y falló pero recibe falta personal falta no cometa falta visite Buffalo Sport Bar y colmado donde Manuel Toledo y empleados lo esperan va para el área del tiro libre buen provecho compañero hey compañero Jansi Rodríguez Casina el primero para Kila Mace es bueno el canasto canasto armería 129 787 439 72 14 a completar la jugada Kila y la completó canasto periódico visión visión el regional del norte 7 arriba Charity Tijari con el balón perseguida por Esman entregando para Simmons Taylor debo decir Simmons a buscar el aro Simmons y falló lucha por el rebote le caen las manos a Simmons y también falló Akira con el rebote la gigante y la perdió pase errático pase errático de Akira Mace y 10 over para las Patriotas no lo haga escuche Radio Grito el medio que te lleva ahí está con el balón Robson Rodríguez poco la pierde y finalmente la perdieron Osman se la trae la salvó Akira da territorio ofensivo espera sus compañeras Naomi Hernández pone el balón Naomi para Damica Damica buscando cortina de Aquila ahí está Damica 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 sigue Damica Damica se levanta tira y falla lucha por el rebote la propia Damica falló se la traen las gigantes de Carolina buen pase a Taira Meléndez lindo el canasto asistencia de Simmons canasto la arco la arco contigo siempre 37 38 3 12 por jugar Naomi para Aquila Aquila recibe falta personal no cometa falta loterías de Puerto Rico la suerte te está buscando se va del partido la número 12 Simmons viene la número 14 a juego que es Canales eso es así Damica Canales que tienen estos momentos dos faldas personales esta sería la tercera en estos momentos de quien sale de este partido en estos momentos a trabajar ahí se cayó y ahí bola entre dos la posesión vamos a ver le corresponde todavía a las patriotas y Osman la va a poner en juego la pone en juego Osman Osman buscando línea de base se levanta tira y falla le movieron el aro luchan por el rebote Tyra Melende pone el rebote para Charity Harris que ya es territorio ofensivo hay pase peligroso Charity de servicios de salud de lares sala de emergencia 24 horas Canales con el balón 2'31 por jugar 7 arriba la gigante 47'40 Charity recibe falta personal de Osman y hay falta personal pero ofensiva la falta agarraron empujando a Charity Harris la perdieron las gigantes no cometa falta Farmacia el centro recuerda que Farmacia el centro es la farmacia de tu comunidad Naomi Hernández la va a poner en juego con Osman ahora de point guard Osman dando jugada acomodando a las muchachas para Damica Damica 11 para tirar Aquila 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 la gigante le dieron duro Jaime durísimo falta personal no cometa falta Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre en Laboratorio Clínico San Martín con el 787 897 2479 cada vez que Aquila Meis recibe el balón en la pintura le dan y durísimo a buscar el aro buscando la jugada consigue el primero Carastoso Smeldent del Clinic porque tu sonrisa es un rayo de sol y ahora va a completar la jugada Aquila Meis también la consiguió Canasto Clínica de Terapia Física y abriendo del doctor Valentín y la doctora Soto con nuestras manos a su servicio ahora el balón Canales por el equipo de Las Gigantes buscando jugada con ahí con Taira Meléndez Taira sigue trabajando el uno contra uno y recibe falta personal no cometa falta visite restaurante legados comida criolla restaurante legados en la avenida Los Patriotas en Lares a poner en juego en la línea de base debajo del canasto Jaime dime aquí viendo el ambiente dentro de la Félix Vélez Acevedo a Canales a moverse ahí debajo del canasto y falta personal no cometa falta café lareño beba café lareño 100% café puertorriqueño pero a Naomi Hernández agarrando esta sería la segunda falta de Naomi 5 arriba 1.42 por jugar tercer parcial a Patriota frente a las campeonas de Puerto Rico Canales a linto distancia y falló el primero Canales ya lo completa la jugada Jaime falle no falle visite Ferretería Central Ferretería Oficial de las Patriotas de Lares nuevamente Canales 1,2,3 veces balón al aire y completó el segundo Canasto Laboratorio Clínico La Victoria sirviendo con excelencia y profesionalismo visitas al hogar y a su oficina pase errático de Damica ten over para los Patriotas no lo haga recuerde visitar seguros múltiples del Sotomayor ubicado en el barrio Callejones de Lares 187-243-7574 Charity con el balón para Canales Canales para Charity Charity está profundo buscando la jugada con Taylor falló Taylor se la trae Landon Landon para Damica pase ahora Damica cruzado para Naomi para Damica llegó Damica recibe tremendo tapón Charity se la trae a territorio ofensivo Charity para Simon profundo y falla el rebote para Damica se la pasa por la espalda y falta personal no cometa falta visites en tropiezas de Tony Ruiz arrancando la brea con todos los powers 48-42-54 segundo le quedan este parcial así ambos equipos están en bonificación George y Damica Martínez va para el área de los suspiros a tratar de acercar a las patriotas Mica aliento distancia es bueno el primero Canasto estudio legal Acevedo Torres de la licenciada Erika Torres patriota como tú 48-43 54.9 segundos aliento distancia de lagrimita el segundo es bueno completo la jugada Canasto Luxury Coffee and Bar donde nuestros mejores desayunos son contigo Charity entregando el balón para Canales Canales buscando la pantalla profunda de tres canales y falló lucha por el rebote y Aquila estaba bien colocada Damica la trae a territorio ofensivo Damica para Aquila Aquila hay jugada cantada falta personal no cometa falta el deportivo Sportbar de Pito Pastelillo después del juego con Pito de show la pasamos oye Jansi está loco por un pastelillo de Pito Pastelillo atención Pito Pastelillo necesitamos que nos traigan pastelillos el lunes el próximo partido Pito Pastelillo el deportivo Sportbar de Pito Pastelillo falló el primero ya no completa la jugada no falle Balón Grooming somos los profesionales de Groomers de Helares Aquila Maze número 32 aliento distancia ola al aire de Lagrimita el segundo es bueno Canasto licenciado David González Rivera servicios legales de todo tipo notarial derecho de propiedad herencia corporaciones y criminal Charity Charity con el balón para Tayra Meléndez Tayra jugando jugada Tayra 10 segundos para atirar se va a quedar yo creo que Tayra la va a hacer Tayra Meléndez es con Tayra es con Tayra Meléndez tiró y falló y se acabó bueno quedan 9 mil décimas de segundo no falle Top Sain todo tipo de rotulación la 199 y ahora sí el tercer parcial ha terminado ventaja de 3 puntos para el equipo de las gigantes de Carolina 48 43 pausamos retornamos en breve con más del balón baloncesto superior femenino baloncesto superior femenino estudio legal de la licenciada Erika Acevedo Torres atiende casos civiles y criminales comprometida y dedicada con ideas innovadoras en los campos de familia sucesiones civil y notarial ubicada en la calle Palmas número 1 en Lares abierto lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde para más información llámanos al 939 225 0640 licenciada Erika Acevedo Torres patriota como tú laboratorio clínico san martín atendiéndote con el mismo amor de siempre estamos muy orgullosos de nuestro pueblo lareño y es por eso que no escatimamos en nada para garantizar unos resultados rápidos con la mayor exactitud y precisión que nuestros pacientes siempre esperan ofrecemos visita al hogar empresas y hogares de envejecientes aceptamos todos los planes médicos incluyendo la reforma medicare y advantage laboratorio clínico san martín está ubicado en la calle Pedro Alviso campus número 71 en Lares con el horario de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde sábado de 6 y 30 de la mañana al mediodía se puede comunicar al 787-897-2479 laboratorio clínico san martín atendiéndote con el mismo amor de siempre licenciado David González Rivera ubicado en el sector Millán de Lares brindando todo tipo de servicios notariales servicios legales de derecho de propiedad herencia corporación y criminal estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía para coordinar su cita llámanos al 787-316-8334 en la oficina del licenciado David González Rivera Telería y Comidas a la Carta Calle Pedro Albizu Campos Número 42 Cerca del Hotel Libertad Abierto de martes a jueves de 9 de la mañana a 7 de la noche Viernes y sábados de 9 de la mañana a 9 de la noche Domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche Para reservaciones y horario llame al 787-897-4031 Con las gigantes todavía dominan 48 por 45 y sacan las gigantes y seguimos con Jamie Santiago Gracias Taira Belende la pone en juego con Charity Harris Harris entregando el balón buen pase ahí picado y la perdió la perdió Benson No lo haga Centro Oficial de Inspección Collazo ahora con nuestro nuevo servicio de inspección de camiones diesel 48-45 Damica para Naomi Naomi buscando nuevamente a Mace Mica Mica Gray y ahora está Damica Martínez atrás buscando jugada Damica profunda de 3 cayó rebote en bola suelta se la lleva Charity Charity pase errático que iba destinado para Simmons pero la perdió No lo haga no lo haga el turnover visita Bófalos por Barri colmado de Manuel Toledo y empleados lo esperan ahí está Landon con el balón Landon estando ahí Aquila se va a virar Aquila se viró la gigante lindo y vale 2 Carasto armería 129 787 439 7214 48 47 ventaja mínima de las gigantes Charity Taylor estando jugada con Tyra Meléndez Tyra buscando a Simmons no la consigue Tyra Meléndez solamente para Simmons Simmons se quedó solita de 3 y falló Naomi Hernández con el balón pase para Landon Landon de 3 Landon y falló y falló Landon 48 47 8 29 por jugar Charity Harris la trae a territorio ofensivo dando el balón para Simmons Charity 6 segundos para tirar se le está acabando peligro 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 se le acabó ya bueno rebote para Gray Maica Maica Gray a trabajar Maica llegó Maica llegó Maica lindo el canasto para Maica Gray y recibe también falta personal Canasto Visión el regional del norte periódico Visión y no cometa falta escúchenos a través de Radio Grito 1200 AM el 93.3 FM 92.1 en FM HD4 el medio que te lleva Warren se van arriba las Patriotas 49 48 Maica completar la jugada desde el tiro libre y la consiguió Canasto la arcob la arcob está contigo siempre escuchan a la fanaticada se mete en juego ahí está Charity para Simón Simón para Charity buscando pantalla Tyra Meléndez a trabajar Tyra en una contra una en problemas Tyra Meléndez y vamos a ver vale el canasto y recibe también falta personal no cometa falta loterías de Puerto Rico la suerte te está buscando y eso fue lo mismo que tuvo mucha suerte Tyra Meléndez bueno vamos a dar el beneficio de la duda y el juego está empate y va a buscar la ventaja Tyra Meléndez aliento distancia completó la jugada de tres puntos Calasto Centros Integrados de Servicios de Salud de la Ares sala de emergencia 24 horas ahí está Damica 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 pase errático que la perdió se la lleva Simón 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 está ahí buscando jugada debajo del canasto y la perdieron con Aquila se la trae Maica 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 que brava Maica que brava que brava Farmacia el centro Farmacia de la comunidad 52-51 se pone emocionante el juego 5-2-5-1 Jan las patriotas buscando hacer historia en el balonceto femenino frente a las campeonas ahí está Maica Maica Carasto Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre 7-8-7-8-9-7-24-7-9 bueno 52 53-51 es lo correcto tiempo y pausamos 53-51 es lo correcto tiempo y pausamos restaurante legados nos distinguimos por los platos con bofongo y arroz mamposteado especiales de almuerzo y variado menú a la carta horario miércoles de 11 de la mañana a 6 de la tarde jueves de 11 de la mañana a 5 de la tarde viernes y sábados de 11 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 8 de la noche ubicados en la carretera número 11 kilómetro 32.9 para reservaciones 7-8-7-6-50-85-60 atendido por su chef Javier Pagán te esperamos top sign hacemos todo tipo de rotulación tenemos tecnología UV Printing y CNC Router ya no tienes que esperar meses para que te entreguen los trabajos visítanos en la carretera 129 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde para más información 787-484-5822 bueno retornamos nuevamente aquí a la acción a través del 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD 4 estamos aquí en vivo desde la Félix Méndez Acevedo el amiguito la fanaticada Jan y Jaime se ha metido de lleno aquí en el partido definitivamente está poniéndose interesante la situación la fanaticada está dentro del encuentro están pidiendo defensa en estos instantes Manatí perdón y están para hoy están a peso qué suerte este no es el famoso colmadito de ay llegué a tiempo tiene mi billete de lotería me pegué qué suerte tan iti la va a poner en juego ah buen pase para Simons que estaba cortando backdoor y vale dos a las dos son Smile dental clinic porque tu sonrisa es un rayo de sol con el balón la tiene Maika Gray para Landon Landon para Damika Mika para Landon Landon buscando jugada para Damika le está acabando los 24 segundos y se le acabaron se tardaron mucho y nadie se percató que se le estaba acabando el reloj 24 iguales a 53 y la gigante de las campeonas a reponer el balón en el lateral 5 minutos por jugar bueno 5'56 interesante partido con el balón la tiene Simons Simons para Harris para Taira Melende profunda de 3 y falló rebote la tiene el equipo de las patriotas con Damika Damika y recibe falta personal Damika Martínez no cometa falta clínica de terapia física y abrió el del doctor Valentín y la doctora Soto con nuestras manos a su servicio Gray la va a poner en juego Damika Gray Damika Landon Landon profunda de 3 a 3 vida falló le movieron el aro trató de salvar el balón allí Gray pero imposible Damika Gray recuerde el restaurante legados haber ido a los patriotas comida criolla en restaurante legados ahí está Charity Harry con el balón para Simons Simons a buscar el aro Simons y falló rebote para Benson y fue a rematar pero no pudo ser y Damika protege la Morten la bola oficial del baloncesto femenino Damika Damika a trabajar Damika Damika pase errático y la perdieron y se la llevan va a ser una guirita para Taylor ganasto café lareño café lareño 100% café puertorriqueño creo que Damika forzó demasiado la jugada totalmente de acuerdo Landon Landon llegó Landon y falta personal ofensiva la estaban esperando no cometa falta ferretería central ferretería oficial de las patriotas del Ares 5-3 5-5 arriba de 2 a gigantes y Charity Harry con el balón conseguido por Ray entregando a Taylor Taylor para Simmons Simmons por poco la pierde finalmente la perdieron de Ratico 10-over se la llevan las patriotas a buscar el empate y la última en tocarla fue una gigante estaba la mano ahí de Simmons con suerte ahí las patriotas definitivamente no lo hagan no se vaya laboratorio clínico la victoria sirviendo con excelencia y profesionalismo visitas al hogar y oficina la suerte te está buscando déjate alcanzar busca tu billetero pausamos retornamos en breve centro de terapia física y abriel ahora nuestras nuevas y cómodas facilidades atendido por la doctora Ivette Soto Toledo y el doctor Juan Valentín abiertos lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía ubicado en la carretera 129 kilómetro 22.0 barrio Callejones en Lares cerca de la panadería El Mará aceptamos todos los planes médicos teléfono 787-897-6611 y el 243-7125 nuestras manos a sus servicios centros integrados de servicios de salud de Lares contamos seguros múltiples choqué y vino un inspector a resolverme en el lugar del accidente seguros múltiples me resuelven de una y mil maneras por eso siempre los escobo ponle tu marca en el formulario acuérdate seguros múltiples tenemos un plan para todos desde tu primera entrega cuidar de tu salud y la de los tuyos tenemos una cubierta individual para cada uno amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios tarifa diaria desde 236 First Medical un plan para todos Fuerte por poco la pierden la última en tocarla fue una gigante Naomi va a reponer pase para Aquila Aquila para Damica Damica Martínez 4 segundos para tirar Damica tiene que tirar Ave María en el último segundo recibe falta personal no comeda falta estudio legal Acevedo Torres de la licenciada Erika Torres patriota como tú una manita le dieron ahí a las patriotas porque se le estaba acabando el reloj de 24 segundos definitivamente y Taira Meléndez en el último segundo le dio falta personal ahí está Damica ay no falló el primero que hiciste Damica no falle visita Luxury Coffee Bar donde nuestros mejores desayunos son contigo obviamente Damica aliento distancia consiguió el segundo canasto el deportivo Sport Bar de Pito Pastelillo después del juego con Pito de show la pasamos con el balón la tiene Taylor Taylor para Charity Simmons a trabajar llegó Simmons y por poco la pierde finalmente la perdió se la llevan las patriotas con Maika Maika para Landon Landon recibe tremendo tapón de Taira Meléndez Maika Maika trabajar en la una contra uno Maika Maika forzando la jugada y falló Maika pero todavía sigue siendo patriota el balón interesante me parece que Maika está forzando mucho la jugada si definitivamente está intentando llegar al canasto hacia adentro y recordando que es una jugadora de baja estatura con el balón Maika 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 para Aquila Aquila a trabajar Aquila se va a virar se viró Aquila Mace canasto balón lindo el canasto para Aquila Mace se van arriba las patriotas dos minutos por jugar Charity el balón en manos de Taylor Taylor para Benson Benson para Simons por poco la pierden le está acabando peligro zona de peligro Tyra Meléndez en el último segundo bombazo canasto licenciado David González Rivera servicios legales de todo tipo notarial derecho de propiedad herencia corporaciones y criminal con el balón con el balón Maika Akira Akira a trabajar Akira que brava Akira Mace la gigante canasto y falta personal canasto canasto top sign todo tipo de rotulación en la 129 y no cometa falta visita el centro oficial de inspección Collazo ahora con nuestro nuevo servicio de inspección de camiones diésel centro oficial de inspección Collazo ese Juanchi que hay que seguir dándose debajo del canasto para que trabaje uno contra una ahí va Mace a buscar el empate no puede ser y la perdieron la perdieron bueno el juego está empate a buscar la ventaja ahí va el juego está empate a 58 y va a buscar la ventaja Akira pero la perdieron siguieron luchando ese balón no se rindieron las patriotas con dos minutos nueve segundos por jugar y ese canasto el último de Tyra Meléndez en el último segundo eso era un dague en cualquier lado pero no se han quitado las patriotas ahí que Ray con el balón para Landon Landon para Damica Damica buscar el aro y falló lucha por el rebote la propia Damica lucha y falló Damica se la lleva Charity Harris Harris ya territorio ofensivo el juego empata 58 1-48 por jugar sigue Charity con el balón la tiene Simons Simons para Charity profunda Charity de 3 bombazo Carasto Buffalo Sport Party colmado donde Manuel Toledo y empleados te esperan no se pueden desesperar las chicas tienen que jugar posesión por posesión Landon para Maica de 3 Maica falló ahí está Aquila Aquila con el rebote errático se la lleva Simons Simons y la sacó la última en tocarlo fue Landon no lo haga armería 129 en la 7 8 7 4 3 9 72 14 armería 1 29 1 14 por jugar 6 1 5 8 ventaja de 3 puntos para el equipo de las gigantes de Carolina pausamos retornamos en breve Soñar alcanzar nuevos perdaños abrazando siempre la aspiración de un mejor Puerto Rico para todos en Coop Senugandía vamos de la mano contigo desde el primer momento brindándote los recursos para ir en pos de tus metas y verlas cumplidas una por una no importa cual sea tu necesidad estamos listos y dispuestos con alternativas y soluciones que hacen la diferencia Coop Senugandía solidez y futuro hablemos se pegaron en Mayagüez en Aybonito en Santurce en Luquillo en San Juan ya son muchos los que se han pegado con Loco Cash y muchos millones repartidos menos bonos más sorteos y el premio en un solo pago o puede ser tú el próximo millonario El Centro Cardiovascular de Manatí el doctor José Martínez Barroso especialista en cardiología la atenderá con mucho gusto realizamos ecocardiogramas electrocardiogramas pruebas de ejercicio estudio de carótidas PVS Holter entre otros contamos con técnicos certificados y el más completo equipo médico estamos ubicados en la marginal número 1 extensión San Salvador en Manatí laboramos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche aceptamos la mayoría de los planes médicos Medicare y Vital coordina su cita hoy al 787-854-6361 fax 787-884-3021 o email centrocardiovascularmanatí arroba yahoo.com lo tiene Primo Charity para London 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 ni falló lucha por el rebote vamos a ver ah rebote para Carolina la tiene Charity en 45 segundos con el balón lo tiene Simmons Charity Charity a trabajar con el balón a buscar el aro y falló rebote para Naomi 28 segundos Naomi Hernández pase errático frente a Benson la gigante se la llevó con el balón la tiene Charity Charity 11 segundos resta por jugar buscando y falta personal no cometa falta periódico visión visión el regional del norte bueno así lo puede reponer por este este aunque lo tenemos por teléfono para el aire por acá bueno hay un tiempo pedido tiempo que aprovechamos para ir a unos mensajes de mucho interés retornamos en breve la suerte te está buscando en ferretería central contamos con la mayor variedad de materiales para la construcción y remodelación un centro de pintura con sobre dos mil colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas además en ferretería central contamos con gabinetes de cocina vanicis equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar recuerda que si tu problema es de ferretería no pases trabajo y pasa por ferretería central en el cruce de altamira en lares con teléfono 897 2953 somos miembro del prestigioso grupo de ferretería santiaquil búscanos en facebook y aprovecha las grandes ofertas retornamos nuevamente aquí a la acción ocho segundos por jugar y nuevamente falta personal tiene que pararse al reloj para llevarlas a la línea con el juego 6-1-5-8 ventaja de tres no comerá falta recuerda escuchar radio grito radio grito el medio que te lleva a reponer el equipo de las gachas nuevamente falta personal no cometa falta el arco el arco está contigo segundo por jugar y nuevamente falta personal tiene que pararse al reloj para llevarlas a la línea con el juego 6-1-5-8 ventaja de tres no comerá falta recuerda escuchar radio grito radio grito el medio que te lleva a reponer el equipo de las gachas nuevamente falta personal no cometa falta el arco el arco está contigo siempre y bueno todavía ahora y bueno y Benson va para la línea de tiro libre Barbie Benson aliento distancia el primero es bueno canasto loterías de Puerto Rico la suerte te está buscando 6-2-5-8 nuevamente aliento distancia y falló ahí la tiene Maika Maika tiene que disparar de tres y falló y de esta manera concluye el partido una victoria bastante ajustada jugaron muy bien pero se desesperaron me parece que forzaron muchas jugadas específicamente Maika Gray 6-2-5-8 victorias para el equipo de la gigante de Carolina la campeona pausamos y retornamos en breve estudio legal de la licenciada Erika Acevedo Torres atiende casos civiles y criminales comprometida y dedicada con ideas innovadoras en los campos de familia sucesiones civil y notarial ubicada en la calle Palmas número 1 en Lares abierto lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde para más información llámanos al 939-225-0640 licenciada Erika Acevedo Torres patriota como tú Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre estamos muy orgullosos de nuestro pueblo lareño y es por eso que no escatimamos en nada para garantizar unos resultados rápidos con la mayor exactitud y precisión que nuestros pacientes siempre esperan ofrecemos visita al hogar empresas y hogares de envejecientes aceptamos todos los planes médicos incluyendo la reforma Medicare y Advantage Laboratorio Clínico San Martín está ubicado en la calle Pedro Alviso Campus número 71 en Lares con el horario de lunes a viernes de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde sábado de 6 y 30 de la mañana al mediodía se puede comunicar al 787-897-2479 Laboratorio Clínico San Martín atendiéndote con el mismo amor de siempre licenciado David González Rivera ubicado en el sector Millán de Lares brindando todo tipo de servicios notariales servicios legales de derecho de propiedad herencia corporación y criminal estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía para coordinar su cita llámanos al 787-316-8334 en la oficina del licenciado David González Rivera retornamos nuevamente aquí a la acción a través de WGDL 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 historia ajustada del equipo de la gigante 6-2-5-8 muy forzada le costaron la victoria que iba a ser histórica esta victoria frente a la gigante de Caronia en las campeonas de Puerto Rico pero lamentablemente lo pudo hacer aquí están los numeritos finales la voz de Jaime 92.1 FM HD4 victoria ajustada del equipo de la gigante 6-2-5-8 me parece que Maika Ray forzó mucho la jugada tres jugadas muy forzadas le costaron la victoria que iba a ser histórica esta victoria frente a la gigante de Caronia en las campeonas de Puerto Rico pero lamentablemente no pudo ser aquí están los numeritos finales la voz de Jaime Nicasio muchísimas gracias JB adicional a ello un punto inflexivo también al final de la situación los dos canastos de tres tanto de Tayra Meléndez como también de Marie Benson los cuales fueron dos canastazos los cuales de verdad nos sacaron el aire a cualquiera lo hubiera sacado el aire en esta victoria 62 por 58 de los gigantes de Carolina sobre las las gigantes de Carolina sobre las Patriotas de Lares como terminaron los parciales 17-15 Lares el primero luego 12-17 lo ganaron Carolina el tercero se empató recuerden que la mitad terminó empatada y luego de ahí 16-16 o sea de tres abajo de ahí 16 empates el tercer parcial y luego el cuarto lo culminó 14-13 ganando el equipo de la gigante de Carolina quienes fueron las mejores por Carolina empaten puntos Tayra Meléndez y Mary Benson con 17 puntos Tayra adicional a ello terminó con dos rebotes dos asistencias Mary Benson terminó con seis rebotes en el partido del día de hoy seguida por Charity Harris quien terminó con 11.5 rebotes nueve asistencias siete puntos tanto para Johanna Allen Taylor como para Megan Simmons en el día de hoy Megan terminó con seis asistencias en el día de hoy luego de ahí dos puntos para Rosdan Rodríguez un puntito solamente para Daneshka Canales quien entró en problemas de falta desde bien temprano en el partido del día de hoy por el equipo de las Patriotas de Lares por fin se vio el despertar aunque no sigue siendo tan efectiva en los tiros libres el despertar de Aquila Mace la gigante del equipo la gigantesca la grande del equipo de las Patriotas terminó con 19 puntos y nueve rebotes en el día de hoy cuatro turnovers que es importante y en el tiro libre lució mejor que en los primeros dos partidos terminó de 17 durante el día de hoy para un 70% un poquito flojito por el momento pero seguimos hacia adelante 11 puntos para Maikia Gray con cuatro rebotes tres asistencias cuatro turnovers luego de ahí seis puntos para Calvion Landrum cinco puntos para Shaila Osman cuatro puntos para Alicia Cotto un solo puntito para Alexandra Caprales en el día de hoy así se dividen los 58 puntos de las Patriotas de Lares las cuales cayeron vencidas por 58 ante el equipo de la gigante de Carolina Luxury Coffee Bar donde nuestros mejores desayunos son para nos distinguimos por los platos la suerte te está buscando déjate alcanzar la noche y los domingos de 12 del mediodía a 8 atendido por su chef Javier Pagán te esperamos bueno retornamos acá a la a la a la cancha Félix Méndez Acevedo el amiguito de aquí de la ciudad de Lares donde el equipo de las Patriotas de Lares cayó vencida ante los gigantes de Carolina 62 por 58 ahora el récord de las Patriotas termina estando en cero victorias tres derrotas mientras que el equipo de las gigantes de Carolina ahora juegan un poquito más sobre 500 con dos victorias y una derrota próximo compromiso será el lunes compromiso local para ser más exactos será el próximo lunes en donde el equipo de las montañeras de Morovis esté visitándonos acá en Lares en la Félix Méndez Acevedo luego de ahí entonces el miércoles Lares viaja a Carolina y el próximo viernes no mañana sino el otro el equipo de Moca estará aquí visitando a las Patriotas de Lares en la Félix Méndez así que los esperamos a todos hoy se dio muy buen baloncesto estamos bien contentos por lo menos del desempeño aunque no nos pudimos llevar la victoria en el día de hoy las Patriotas creo que se jugó un gran baloncesto durante el día de hoy bueno así que se trató pero no pudo ser me parece que forzaron mucho la jugada en la parte final del encuentro y eso le pasó factura a la hora de ejecutar al equipo de las Patriotas de Lares pero de todas maneras lucharon muy y hasta lo último echaron bien pero no pudo ser así que para el próximo juego esperamos de que se puedan corregir todos estos errores y conseguir esta primera victoria aquí en Lares que sería también histórica definitivamente así que nosotros nos vamos despidiendo ya de la transmisión del día de hoy antes que nada gracias por su sintonía y por haber estado con todos nosotros durante este par de horas que la pasamos excelentemente bien así que con la satisfacción del deber cumplido muchas gracias a Yancy Rodríguez que está con nosotros de parte de nuestro productor Lloyd Santiago de JB Santiago en la narración pristina como siempre del baloncesto superior nacional femenino y este un servidor en la voz comercial Jaime Nicacio con la satisfacción del deber cumplido le damos las gracias por haber estado con nosotros en sintonía y los esperamos en otro partido más de las Patriotas del ARES en el baloncesto superior nacional femenino el próximo lunes cuando nos está visitando las montañeras de Morovis mientras tanto que el señor les bendiga siempre que pasen excelente noche así que chau chau buenas noches bye bye chau 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 Gracias.